El día de ayer fue inaugurado el albergue para niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados a cargo del sistema DIF del Estado de Puebla. La puesta en marcha de este espacio, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, brindará asistencia a menores que junto con sus padres se desplacen de sus lugares o países de origen para buscar otras oportunidades de vida. En el albergue se ofrece un techo donde dormir, alimentación y atención integral, incluso de salud, a niñas y niños en condición migrante. Hasta la anterior administración se le brindaba asistencia a 120 menores, de los cuales solo 20 cursaban algún tipo de formación académica, por lo que no solo se encontraba en sobrepoblación, sino que sus servicios tampoco eran suficientes. A la fecha, el sistema estatal DIF atiende a 68 jovencitos, todos con escolaridad matriculada ante la Secretaría de Educación Pública de Puebla. El acto de inauguración fue presidido por el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, y su esposa, la presidenta honoraria del sistema estatal DIF, María del Rosario Orozco Caballero. Según datos del UNICEF, el número de niñas y niños adolescentes en situación de movilidad ha aumentado de forma alarmante. Tan solo en el año 2021 pasaron a ser casi 600 mil niñas, niños, adolescentes migrantes. Es una realidad que no va a desaparecer. Puebla no solo les tiende la mano, Puebla les abre el corazón porque mantenemos la convicción de que los migrantes son héroes.